¡Estás por el mundo! ¡Se va a volar! ¿Está bien? Pero, primero... ¿Ah, pero ahí? No, aquí, encima. ¿Dónde? Y tú, no tapes la cámara. No, eso no está estable. Hacemos esta ofreta, en agradecimiento. Alapu Pariacaca, ¿no Sonia? Por habernos permitido llegar... Hola, no tan grande. Por habernos permitido llegar hasta tan alto. Con un clima perfecto, sigamos todavía hasta acá. Vamos a agradecerle... A pedirle alapu... Que nos ayude por la salud de todos nuestros familiares. Que no pongan más. ¿No? Chiquitita esta. No... No... ¡Está perfecto! Tenemos que seguir. No vale rendirse. No está mal grande. ¡Rendirse jamás! Sigan, sigamos. Vamos. Que no, no. Tenemos que agradecerle a alguien. Aquí hay que poner un... ¡SUSCRIBETE! Si viene abajo, ya no. Ya no, Bianca, ya no. Bueno, todos vamos a dar una palabra. Apu Pariakaka, gracias por permitirnos llegar a tu zapatero. Sobre el nivel del pueblo. Entre amigos. Sanos y sanos. Contentos de estar en esta maravilla. Y te agradecemos un montón. Y queremos seguir volviendo, muchas gracias. Te pedimos para que nos des energía y nos permitas llevar esta energía a nuestra familia que está en Lima. Para que estén sanos, fuertes. A continuación, Rubén va a ofrendar. Vamos a hacer una pequeña ofrenda a la tierra en agradecimiento por todo lo que nos da y por permitirnos estar acá. ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Gracias, Pachamama! ¡Gracias, Pachamama! ¡Gracias, Pachamama! ¡Salud! 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 Falta uno Falta uno Falta el apoyo Estaba vacío Con su permiso Vela ¡Eso! Y ahora el Papu Pariakaka siempre le gusta recibir las palabras de gente que no vive en el Perú, de gente foránica. Sonia, es importante que le dediques palabras al Perú en este momento. No sé, yo solo con llegar aquí. Sonia, ¿qué representa el Perú para ti? Cuéntanos. El paisaje de hoy ha sido al residente. Hemos tenido muchísimas palabras para describirlo, pero al final los he perdido sin ellos. Y creo que es un paisaje virgen que es muy bien por descubrir y que veniros a verlo. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Listo! Finalmente me he visto que estamos en el Papu Pariakaka. ¿Y cómo hay que caminar tú? ¿Para que dices de dos? ¿También? ¿O qué? ¿O qué? No, no, me doy la cabeza. Así mirá. ¿Qué está? Besito, besito. Agradecerle a la Papu Pariakaka. La reverencia. La reverencia. La reverencia. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Se acabó el pisco! ¡Se acabó el pisco!